Gabriel Boric, líder del partido de izquierda Pruebo Dignidad, ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile 2021. El presidente Pedro Castillo no dudó en enviarle un fraternal saludo por la victoria obtenida. Felicitaciones por el triunfo mi querido amigo Gabriel Boric. La victoria que has alcanzado es la del pueblo chileno y la compartimos los pueblos latinoamericanos que queremos vivir con libertad, paz, justicia y dignidad. Sigamos bregando por la unidad de nuestras naciones, escribió el mandatario peruano en Twitter. Cabe señalar que el escenario político de las elecciones chilenas se asemejó a las de Perú por tener dos candidatos de ideologías políticas opuestas, izquierda y derecha. El partido de Gabriel Boric reunió al Frente Amplio y al Partido Comunista, en tanto su contrincante, el ultraderechista José Antonio Kast, candidateaba por el partido Frente Social Cristiano. El joven diputado de izquierda se impuso en la segunda vuelta de las elecciones y obtuvo más del 55,18% de los votos, al 98,76% de las mesas escrutadas. En este año la región latinoamericana ganó tres gobiernos de izquierda, el de Pedro Castillo en Perú con Perú Libre, Xiomara Castro en Honduras con el Partido Libertad y Refundación y finalmente Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia de Chile en marzo del 2022. Mirta Vázquez también saludó el triunfo de Boric. Vientos de cambio soplan en América Latina, ahora es en Chile con la victoria de Gabriel Boric, a quien saludo por ganar junto al pueblo en la contienda electoral y convertirse en el presidente más joven de su país. Reforcemos lazos de cooperación por la justicia social, escribió la premier en Twitter. En la entrevista de hace algunos minutos nada más en Canalén, un periodista chileno habló sobre este tema que vamos a mencionar. La bolsa de valores de Chile y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas este lunes después de que el izquierdista Gabriel Boric se convirtió en el presidente electo más joven del país, con una victoria de amplio margen sobre su rival ultra derechista. La bolsa abrió la semana con una caída de 6.83%, mientras que el peso bajó 3.02% frente al dólar estadounidense. Los analistas económicos sostienen que el dólar podría dispararse sobre los 900 pesos, una cifra récord ante los temores del mercado de que el sólido triunfo de Boric te pasó a políticas más redistributivas que el nombramiento de quien podría ser el ministro de Hacienda que su gobierno sea menos favorable al mercado.